Voy a leer el programa así en los comentarios, es decir, cada uno de los puntos para que los tenga y además lo vamos a hacer llegar a los compañeros por el correo del espacio como para que todos los llamamos presente. El programa que firma la... ¿Cómo? ¿También? Sí, 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 no lo voy a ver para... El programa de la Corriente Federal de Trabajadores dice En el corto plazo, declaración de la emergencia social y ocupacional garantizando un ingreso salarial básico universal a todos los trabajadores, trabajadoras con o sin empleo. Dos, inmediatas medidas de protección del trabajo. Tres, remoción de las imperfecciones en la formación de precios. Cuatro, reapropiación y control estatal de los recursos estratégicos y de los servicios públicos. Cinco, se instituirá una junta de granos y productos regionales. Seis, acuerdo multisectorial en un plazo de 90 días o en un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Este plan debe involucrar siete, reforma financiera. Ocho, desendeudamiento externo. Nueve, reforma tributaria. Diez, legislación anti-monopólica y anti-oligopólica efectiva. Once, protección de la industria nacional. Doce, nueva ley de inversiones extranjeras. Trece, administración del tipo de cambio y de la fuga de capitales. Y control de la fuga de capitales. Catorce, federalismo solidario. Quince, plan integral de transporte. Dieciséis, plan energético. Diecisiete, desarrollo de los recursos hídricos. Dieciocho, educación pública de calidad. Diecinueve, acceso a tierra, techo y trabajo. Veinte, sistema de seguridad social. Veintiuno, asistencia a la salud para todos. Contemporaneamente, promover. Veintidós, la defensa del modelo sindical argentino. Veintitrés, reforma constitucional. Veinticuatro, un orden mundial multipolar. Veinticinco, nuevas relaciones de producción y un paradigma empresario coherente con el interés nacional y social. Y veintiséis, medios de comunicación sin fines de lucro. Bueno, este es el programa que levantan los compañeros. Lo vamos a mandar, está en papel. Y me parece que es una buena base para discutir el frente con el que estamos llorando. ¿Quién sigue?